¡Costernados! Así, se encuentran los familiares de un hombre quien aparentemente fue asesinado justamente aquí en la capital del Cesar. ¿Pero qué fue lo que le ocurrió? ¿Y por qué hoy en día esta familia exige justicia? Aquí les contamos. Las autoridades determinaron que la muerte de Iván Enrique Oviedo Valera, de 24 años, cuyo cadáver fue encontrado la mañana del pasado domingo en el río Cesar, no fue por inmersión, sino por un balazo en la cabeza. Mi hermano no fue ahogado, como dicen, que se ahogó en el río, eso es pura mentira. Mi hermano fue impactado. Lo asesinaron al lado de su casa por un hombre que tuvo las agallas después de matarlo, llevarlo a ese río y dejarlo allá tirado como un perro que no sirve, que no vale nada. Y yo quiero justicia para eso. Fiscalía y no sé quién más está reteniendo todo porque es la hora, no me entregan el cuerpo de mi hermano, sigue sin identificación. No reciben la denuncia oficialmente, dicen que no es suficiente, que no es necesario hacer una denuncia contra ese hombre mientras él está libre y no pasa nada. Y es que familiares de la víctima mortal han instalado estas dos pancartas en esta casa de rejas blancas en donde, según ellos, ocurrieron los hechos. Justamente al lado de donde residía la persona fallecida. El presunto agresor, tengo conocimiento que es pensionado del ejército, es guardaespalda y no ha dado la cara. Tiene su familia, sus hijos, que ya me imagino que se fueron, no sé dónde están. Y pues dicen, todavía no me consta, no lo he visto, que le disparó en la boca a mi hermano. Y el tiro le salió en la parte cerca de la oreja, todavía no sé en dónde, pero así está escrito y está a punto de comprobarse. Agentes del CTI realizaron la inspección del cuerpo que fue trasladado a Medicina Legal, donde se pudo establecer que la causa del deceso había sido un impacto de bala. En el marco de la investigación se trata de determinar si el automóvil color verde oscuro de placas VDW659, que fue hallado, abandonado cerca de la escena del crimen, tiene alguna relación con este. La víctima residía en el barrio Villa Jaidid, al sur de Valledupar, donde sus familiares piden que se esclarezca el crimen y den con el responsable. En el momento que mi cuñada se da cuenta de que el señor está lavando la casa, ella se sorprende un poco, pero al salir no ve a mi hermano, ya no ve rastros de sangre. Resulta y pasa que el señor lavó la casa y la sangre la tiró al frente, donde hay un lote vacío, ahí tiró la sangre, ahí tiró todo. Allá se pueden evidenciar los hallazgos de sangre, coágulos de sangre que él dejó allá tirado y por eso más que todo se corre al inicio que fue él el causante de todo. Un escolta sería el responsable del crimen en Villa Jaidid, en Valledupar. Iván Enrique Oviedo Valera fue asesinado de un impacto con arma de fuego, mientras departía con unos allegados cerca de su vivienda. Pues ellos estaban tomando, el agresor con la esposa, mi hermano con su mujer y una vecina. Estaban tomando, toditos se acostaron porque ya eran casi las tres de la madrugada y él decidió quedarse con su agresor tomando. No pasó mucho tiempo cuando todos se acostaron cuando se escuchó el disparo. De ahí para allá no se supo más de mi hermano, simplemente se vio el señor lavando la casa. No se sabe más nada de eso. Pues el agresor después de cometer lo que hizo, emprendió la huida y no se sabe nada de él. Dicen que se va a entregar, pero al final no se ha entregado, no ha dado la cara, no se sabe dónde está. El cadáver del hombre de 24 años fue lanzado al río Cesar debajo del puente El Salguero en la vía que comunica con La Paz. En el lugar fue hallado un vehículo que al parecer era propiedad del homicida, el cual quedó abandonado ya que presentó fallas mecánicas. Pues yo creo que tuvo que tener un cómplice, porque no creo que él solo haya montado a mi hermano, lo haya tirado, no sé. Igual no puedo asegurar nada, pero sí. El carro es el que todo el tiempo estuvo en su casa y la moto que también apareció también es de ellos, de él, de su mujer también es. Mi hermano en un tiempo apretó el servicio, pues quiso ser de seguridad privada, hizo su curso, pues tuvo algunos pequeños inconvenientes que no pude ejercer lo que él quería hacer y pues se dedicaba a la albañilería. Se conocen desde siempre, pero nunca habían tenido roce, nunca habían tenido ninguna discusión. Se trataban poco porque el agresor era de poco tratar a la gente. Se trataban poco, solamente cuando bebían era donde más se acercaban. Del resto no tenían más acercamiento. Ahora, lo único que exige esta familia a las autoridades es justicia y que el crimen de su ser querido pueda ser esclarecido. Para CNC Noticias, Valledupar informó Beto Ariño. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.